Hola, ¿qué tal? Soy Bernardo Nóbrega, soy diseñador industrial para Equafon Sistema del Sonido y hoy vengo a presentarle en esta séptima edición que participamos de CAPER nuestro sistema de instalación pasivo, MICRA, que cuenta de tres columnas, MICRA-8, MICRA-4 y MICRA-2 y a su vez se puede complementar con un subwoofer que es MICRA-SUB-12. Contamos con diferentes accesorios para poder complementarlo en su instalación que puede ser aplicable en bares, restaurantes, iglesias, oficinas, diferentes tipos de lugares donde se necesite difusión de voz. A su vez, para complementar esa instalación se pueden usar sistemas de sonido que son parlantes de techo, ONIX-8 y ONIX-6. Así que acá podemos presentar un sistema completo para instalaciones de sonido. Muchísimas gracias.